hola qué tal amigos de youtube nuevamente para acá les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y por acá en esta ocasión estamos examinando qué es lo que tenemos para acá de nuevo en Garena Free Fire así que tenemos por acá súper descuentos por tiempo limitado del 25 de julio al 7 de agosto vamos a poder obtener canjea por jazz dorado y jazz rosa así es mi amigo somero que en estos momentos te voy a indicar cómo ganarte por acá lo que son estas cajitas porque se vienen por acá a un súper descuento de 19 diamantes así es de que si quieres estar enterado y muchas más noticias por supuesto suscríbete al canal activa la campanita notificaciones y déjame por acá un buen like que el día de mañana vamos a estar en directo a través de voy a retransmitiendo en youtube a partir de más o menos las 14 horas 14 horas horario de méxico 14 o 15 horas así de que por favor tienes que venir a ver a cada rato por acá el youtube y busca soma gamer ahí te va a estar apareciendo el en vivo así de que vamos a ir a echarle un vistazo a esto a ver qué onda que es lo que tenemos en estos momentos y cri 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 nunca carga esta onda así de que estamos por acá y como estás observando prácticamente los tokens que tenemos por acá son los tokens rosa que tenemos por acá diamante rosa creo que se llaman tenemos algunas skins como estás observando vamos a ver están por acá los lentes jazz dorado también lo que es el jazz dorado cabeza bueno pues estás observando que prácticamente vas a poder obtener lo que es esta skin bueno todas las partes de esta skin pues como te vuelvo a repetir por partes yo creí que iba a venir completa pero viene por partecitas así de que te preguntarás cómo conseguir diamante rosa pues para conseguir diamante rosa tienes que gastarte tus diamantes por acá en cajas así como lo estás escuchando tienes que gastarte por acá diamantes le vas a dar por acá al botón regularmente cuestan entre 30 a 40 diamantes y en esta ocasión viene con un super descuento mi amigo somero así de que le vas a dar por acá al 19 y te vas a comprar la cantidad de cajas regalo del amor que tú quieras y si tienes algún descuento pues eliges por acá si tienes algún voucher de descuento le das a comprar y automáticamente te van a estar saliendo estas cajas y si quieres las abres de una vez y te van a estar saliendo cualquiera de estos ítems que tienes por acá ojo mi amigo somero que este es un evento repetitivo es decir ya había venido anteriormente eso significa que si tienes guardados por ahí esos tokens pues en esta ocasión te van a servir así como lo estás escuchando si tienes guardado por ahí te van a servir así es de que esos tokens están súper suculentos porque te van a permitir obtener lo que es esta skin por partes si te das cuenta los lentes cuestan 10 de lo que es el pelo cuesta 10 y los zapatos y así sucesivamente vamos a ver el pelo este rosa también cuesta 10 vamos a ver la chaqueta cuánto cuesta el pecho te cuesta 10 diamantes rosa como estás observando al igual que la pata todo cuesta 10 diamantes rosa como estás observando por acá vamos a ver qué más tenemos el día de hoy así es de que mi amigo somero por favor disfruta de estas recompensas que tenemos además el día de hoy hicimos un nuevo vídeo por acá en el canal recuerda también mi amigo somero que esos diamantes rosa también te pueden servir para poder adquirir lo que es este traje del sakura como estás observando prácticamente te permite obtener caja sakura y puedes obtener lo que son estas partes que están bastante bastante buenas como estás observando tenemos por acá la chaqueta los pantalones los tenis también recuerda que también aquí son válidos esos tokens de diamante rosa así es de que a reventar de likes este vídeo si te está gustando todo lo que tenemos por acá de nuevo vamos a ver qué más tenemos vamos a cerrar por acá y tenemos también por acá mañana gana todo mi amigo somero y está descubierto está totalmente descubierto el evento el evento y estarás observando que mañana tenemos bueno dice mañana supuestamente era el 26 o 27 mañana 26 bueno mañana 25 así de que mañana dice que ya se viene por acá el evento con el samurai zombie y estos pantalones angelicales de hombre y de mujer click dice por acá detalles haz clic en el enlace para descubrir el secreto sorpresa dice haz clic en el enlace para descubrir el secreto démosle acá rápido 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 a ver qué onda haz clic para resolver el secreto y el samurai zombie ya se encuentra por acá mi amigo somero así es de que dice mañana pero ya lo tenemos por acá totalmente disponible así es como lo estás escuchando como estás observando por acá prácticamente por cinco cajas por cinco de estos tokens vamos a ver por acá la bolsa de premios tenemos por acá lo que son los tokens están por acá los pantalones angelicales estos tokens como de una calavera roja si es una calavera roja y mucho más relleno como estás observando están los pantalones angelicales este pecho o torso no sé cómo le llaman ustedes y vamos a ver tenemos por acá los pantalones como estás observando en pantalla pero vean por acá se supone que los pantalones tenían que estar acá en esta barra lateral izquierda no aparecen se encuentran en la bolsa de premios entonces puede hacer que te salga o no la verdad este evento como que no mucho me late mis amigos no mucho me late porque en esta clase de eventos regularmente gastamos demasiado diamantes para que nos salgan así es de que muy probablemente te vas a gastar entre unos mil y unos mil quinientos diamantes para poder sacartelo así de que si quieres un video especial mostrándote este evento por favor déjame acá en los comentarios y nos metemos a gastar diamantes en este evento tenemos por acá este mote también como estás observando la piedra evolutiva el pergamino de la m1014 por cuatro de estos cláneos rojos y el samurai zombie por cinco así es de que mi amigo somero esto se viene bastante épico así es de que por favor recuerda de que también puedes cambiar en la mochila del evento lo que es este estos cráneos rojos si tienes tres de estos ítems repetidos usa tres premios para intercambiar por un giro bueno pues esto estará disponible hasta la fecha vamos a ver hasta el 2 de agosto vamos a cerrar por acá que más tenemos por acá no hay nada más no hay nada más creo yo vamos a ver vamos a ver qué más tenemos por acá intercambio intercambio rosa como estás observando acá vas a poder obtener lo que son los diamantes rosa por la forma en la que ya te comenté a través de esas cajitas así es de que prácticamente no hay nada nuevo por acá déjame en los comentarios si te vas a gastar diamantes en ese nuevo evento recuerda que hoy todo va a ser gratis vas a poder obtener todos estos ítems de eso ya se había hablado en un video anterior vamos a ver vamos a ver qué más nuevo modo ángel de la muerte llega vamos a ver qué más sorpresas nos llegan y grandes descuentos a la madre que está pasando con garena esto lo hubieran tirado el 1 de agosto mis amigos así de que tenemos un descuento hasta el 84% vamos a ver compra ya en todos estos ítems que estás observando si nos ponemos a mencionar uno por uno pues cuándo pues así de que mi amigo sumero acá te lo vas a ir buscando poco a poco todo lo que tú quieras está con descuento como estás observando 29% este está 41 te cuesta 299 diamantes también acá estos paracaídas tenemos un montón de cosas con descuento la mochila ángel corazón también a 199 la guitarra también esta mochila espina espiga también a 399 diamantes con un 21% de descuento y estas serían las cosas que tenemos así de que suscríbete activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video hasta pronto ¡Gracias!